Este es un video de cuando era chiquito cantando una canción de Molotov y años después, pues cantando con Randy de Molotov. La misma canción y la verdad es que es un gran post. Sí, desde chiquito, desde chiquito, por toda mi familia, vengo de una familia muy musical y crecí en estudios, crecí en shows de mi familia y pues era lo que yo veía y me inspiraba de eso, sin duda. Era el niño intenso acá saltando y, ¿cómo están? Mi mamá grababa a mis hermanos y yo me metía ahí, les ponía cuernos y todo y mamá me regañaba y me decía, María Alberto, ya. Era ese niño. Esta es una belleza de foto, es cuando nace mi sobrino, el hijo de mi hermano mayor. Ya tiene hoy en día un año y cachito, ya camina, está empezando a hablar y es algo mágico, sin duda alguna. El Brunito te amo. Pues me pinté el pelo así porque estaba en un momento de la vida en el que dije, necesito ideas creativas y el hemisferio derecho del cerebro es toda la parte creativa. Entonces dije, me voy a decolorar aquí para que se ilumine y entren las ideas. Y bueno, fue algo más como una cosa visual. Estuve un año con ese look desde el año pasado, por ahí, septiembre, y me lo quité hace unos tres meses. Y se gozó, se rockeó bien ese look. Sí, es mi hermano menor, el de la izquierda, y mi hermano mayor, el de la derecha. Y el Sobri, el Sobri. Esta es marzo de 2020. Miren, cinco meses, seis meses. Esto se logró bien, se jugó. Pues ahí la imagen lo dice todo. Yo creo que unas cuatro, cuatro veces, cuatro o cinco veces. Alimentación y el ejercicio, literal. Pues sí, sí, la verdad que sí, porque ahí estaba de vacaciones en marzo de 2020. Fue cuando nos agarró todo lo de la pandemia y todo eso. Y pues yo estaba en una casa de vacaciones en Acapulco, playita, siempre había Coca-Cola refrescos en el refrigerador. Entonces era como que pa, pa, pa. Y pues así acabé. Y luego ya en agosto del 2020 ya regresamos a México juiciosos a darle. Y así acabé. Chocolatito, Chocolatito, Mieli, tú sabes. Esto es en unos Latin Grammys antes de que existiera la pandemia. Fue el cumpleaños de Steve Aoki, me lo encontré en los Latin Grammys. Me dijo, yo, Mario, it's so, it's good, it's popping. Y le dije, oh, qué pedo. Y dice, grab my phone. Vegas is gonna go down tonight, it's my birthday. Y yo así de, uy, eso se escuchó muy duro. Me dijo, come to Hakkasan, voy a festejar mi cumpleaños. Y me lancé para Hakkasan, llegué, me trepó a la cabina. Estaba residente, había varios artistas también ahí. ¿Qué está pasando con mi vida? No entiendo nada. Y lo disfrutamos, fue una gran noche en Hakkasan, Vegas, con el buen Aoki. Ese post fue echándome un backflip en un yate. Y había como un meme ahí chistoso. Y pues bueno, hicimos una edición de ese momento en el que estoy dando el backflip. Lo pausas y luego ya estás dando un viaje por todo el universo. Está bastante chistoso este video. Pues entonces, realmente fue como un video del backflip. Y luego mi editor me dijo, papi, ve este video a ver qué te parece. Y yo, no, te la volaste, cabrón, eso lo tengo que publicar ya. Por último, esta foto fue en unos premios en México. Pues es con Yatra, con los Turizo y con Manuel Medrano. Estuvo bueno, es en el backstage ahí. Bueno, no era backstage, era como que abajo del show. Es donde se estaban subiendo como a cantar, Tim. Y pues en lo que estás en la premiación, en el evento, pues ahí estábamos jangueando. Y fue como que, hey, fotito. Pero esa fotito realmente es como que nunca se subió. Y la publiqué años después. No, a Yatra ya lo conocía desde hace mucho. A Yatra lo conocí en Los Ángeles. Y a Manuel también. A los Turizo creo que sí los conocí ahí. Ha, 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 ha.